Detrás de la sonrisa de Yuri Bereza se esconde una sensación de frustración. Dirige un batallón en el frente oriental, siguiendo las instrucciones sobre cómo minar un puente, pierde la paciencia con los civiles que aún tienen que evacuar las ciudades en el Donbass. Los civiles son un problema, siempre hay que mirar alrededor, verificar que no haya nadie. Es un problema en toda Ucrania. Y es un problema, es verdad, es un problema en la Ucrania. Bakhmut, una ciudad clave en la región de Donetsk, todavía está en manos de los ucranianos, pero es atacada intensamente por Rusia. Las evacuaciones continúan, aunque para algunos se trata de una larga decisión. Se cree que entre el 30 y el 50% de la población permaneció en Bakhmut. Muchos vienen a este centro para recibir ayuda. Sí, es peligroso, pero es mi hogar y pienso que todo va a salir bien. Soldados en el hospital relatan la batalla de Rubishne, una ciudad cercana capturada por los rusos. No pudimos usar la artillería pesada porque había civiles entre nosotros y los rusos. Habríamos matado a nuestra gente. Mientras los que permanecen en terreno agradecen a los voluntarios por instar a la gente a irse. Tenemos que ser capaces de luchar, pero estamos asegurando que los civiles no queden atrapados en la lucha y mueran. Así perdemos batallas. En la ciudad vecina de Severodonetsk, alrededor de 12.000 civiles dicen estar atrapados en medio de los combantes.